Y nos vemos de nueva cuenta Afición Lagunera, aquí con un nuevo vídeo. Antes de comenzar te agradecería mucho si dieras like al vídeo, te suscribieras y actives la campanita para no perderte ninguna noticia. Ahora sí comenzamos. Juan Pablo Rodríguez acepta que le tendió la cama a Sergio Bueno en Santos. El exjugador lagunero detalló cómo se dio la salida del estratega en su estancia en la comarca. Juan Pablo Rodríguez, el jugador de Santos Laguna, aceptó que las famosas, tendidas de cama, a los técnicos en el fútbol mexicano si existen, incluso aceptó que le tocó participar en una en el año 2009 cuando militaba con los guerreros. El chato Rodríguez explicó que su postura contra un DT no tuvo que ver con que tuviera una baja de rendimiento en los entrenamientos o partidos como se pudiera pensar, sino que simplemente actuó cuando se le pidió una opinión sobre el estratega en cuestión. ¿Has participado en alguna tendida de cama? Cuestionó un panelista a Rodríguez, quien asintió con su respuesta. En alguna. Sin embargo, ex de los laguneros aprovechó para explicar la situación. Nunca dentro de la cancha, yo nunca dejé de correr, nunca hice nada intencional para que un técnico se fuera, pero al final hay gente que te pregunta si estás a gusto con el técnico, como la directiva. Me preguntaron abiertamente, la directiva, como veía al técnico, si podía continuar y yo le dije, el técnico o yo, recordó Rodríguez. Durante la charla, todos cuestionaron al chato si era Sergio Bueno la estratega al que le tendió la cama, situación que aceptó.